Son las 9 con 40 minutos, tiempo de irlos a las calles, ya está listo mi querido Carlos Tejeda, ¿qué nos tienes? Adelante. Fíjate que nos encontramos en los carriles centrales de circuito interior, casi a la altura de esta avenida Universidad, en donde pues un árbol de aproximadamente 13 metros de alto se desploma a la hora de caer, lo hace justamente sobre los carriles centrales, y por fortuna un automovilista que iba circulando en ese momento, alcanza a frenar, le provoca un daño en su fascia delantera, es una camioneta en color negro, y esto ocurre en la colonia Joco, aquí en la alcaldía Benito Juárez, en donde, bueno pues vemos en las imágenes de mi compañero Ricardo Pérez, como ya personal de protección civil de la alcaldía Iztapalapa, porque es importante señalarlo, es personal de la alcaldía Iztapalapa, que, bueno pues acude a este llamado de auxilio, y bueno pues con la ayuda de motosierras están seccionando este enorme árbol, por supuesto también ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han sumado a las maniobras para poco a poco ir retirando pues lo que queda de este enorme árbol. Mucha precaución para nuestros amigos automovilistas, que procedentes de Calzada de Tlalpan, van a transitar por circuito interior con dirección hacia el poniente de la capital, hacia la zona de Río Miscoac, ya que en este momento solamente se encuentra habilitado uno de los tres carriles de este bloque justamente de circuito interior. Por fortuna ninguna persona lesionada, sí daños leves en uno de los vehículos que alcanzó a frenar a la hora de que observa cómo se desploma este árbol, y por fortuna todo va a quedar en daños materiales. Por lo pronto mi querida Lili, así las cosas en esta zona de la alcaldía, Benito Juárez. Lo que solo queda en daños materiales, esto pudo haber sido un terrible accidente, creo que lo comentábamos tú y yo también en otro árbol que estaba caído, sobre la importancia de que los servicios del gobierno capitalino pongan atención en el estado que guardan todos los árboles para evitar justamente este tipo de situaciones en esta temporada de lluvias, que es justo cuando más se presentan estos incidentes. Por lo pronto, Carlos, muchísimas... No, dime, 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 te interrumpí, perdona una. Sí, era justamente lo que mencionas, eso fue el viernes de la semana pasada, de otro árbol que también cayó aquí en la alcaldía, Benito Juárez. Y en este caso muy particular, pues bajo las mismas condiciones, es un árbol que ya está seco, ya está muerto, y que desafortunadamente a veces no se toma atención en esta situación, y bueno, pues hoy es lo que provoca que se desploma por lo viejo que ya estaba, de hecho ya estaba muerto, y por fortuna todo va a quedar en únicamente daños materiales. Muchísimas gracias, Carlos, ahí está el hecho tal cual, evite la zona, por favor, en estos momentos, porque todavía va a tardar un poco este trabajo, así que muchísimas gracias, Carlitos, nos vemos más adelante, bonito día. Seguimos pendientes, Lili, igual para ti.